Me gustas completito Tengo que confesarlo Nomás al saludarte me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando no lo puedo decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme se me enchina la piel Que imágenes tan bellas me cruzan por la mente Me estorban los presentes, verdad de Dios que sí Lástima que seas ajeno y no pueda amarte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajeno Fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tengo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero Pareces un lucero Lástima que no te tengo Lástima que no te tengo Lástima que llego tarde Lástima que llego tarde Lástima que llego tarde Gracias por ver el video.